Platino, platino Me parece un gitano ahí con las navajas y... Y con el chandal y con las botas esas ¡Como guys! Cuidadito con los impales ¿Otro invade? No, no Please Tenemos Miku Ya, pero no son tan bancos Tenemos Miku Ah, que eres la vaca Hostia ¿Vamos? ¿O va? ¿Ralblue? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿A mí Anivia me sale? Que le coloan Anivia en vez de ser Ese flash ¿En serio? Mira Anivia, mira Anivia Tira a fly el cubo ahí Cholo Va a poner aquí un guard Así que lo metamos ¿Qué? Looooooool ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién? Ahí hay alguien Ahí hay alguien Go, 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 go Dale, dale, está cerca ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Quedas aquí, 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 aquí. Nos va a tirar un ancho y nos humilla. Pero, ¿os ha metido un Stump más grande? ¿Que va? A ver, vamos 1-0 las promos, así que, dejaré de dar un poquitín. Build over Spitis. Bueno, ayudadme al de... ¡Pero, pero, pero, ¿o no te vas?! Yo me teleporto, ¿no? ¿Qué cosa más rara has hecho, Roberto? No, que le das un gran mínimo apuntito por estar para arriba. Por Dios, sube nivel 2, ¿eh? O sea, han matado uno más y ya vamos. ¡Guarra! No, aquí está el red, es tuyo, pero bueno. ¡Tío, Anivia es un puto flash! O sea, se da zorra. Mola, eso mola. ¿Puto rango de Kaylee o qué? Sí, es un noob champ. Carreando. No. Cuidado, ¿eh? Casi. Es que me, tío, me he pegado de su puta casa. Tranquilo, Adel, después le pegarás todo a su puta madre. Fuera de aquí, tío. No, en serio. La, es que es a mujer. Pero... Casi. Me he dejado. Tío, si tú huyes ahora el flash, que eres pollo. Es que te pega, estando tú bajo torre, y no le pega a la torre. O sea, es injusto. De hecho, Kaylee debería no tener skill de rango. La cookie team no debería tenerla. Manu, de ángel le pones un poquito y le guardamos el flash. O debería tener como 20 menos de daño. Por ejemplo. Bueno. Hola, Sergio. Ya, ya, ya. Sí, pero no. Te robó una penta, acuérdate de eso. Hijo de puta. Tírate. Tírate, 3. Tírate, 3. Tírate. 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 Tírate, cobarde. Cobarde. Como menos me ha casado aquí. El no me manda. Te he curado una mierda. Debería coger la trampa a esta. No. Debería. Cuando puedas un gank y yo. No tengo mucha vida, eh. No puedo de no vayas. Mira cómo está Kaylee y está muy joderado. No, mira cómo está Aderón. Creo que no hay guard, eh. No me da igual. Ader está muy bajito para que entre yo ahí. Sí, el básico de Kaylee y la mata, eh. Lo mata. Eh. No está en India. Uff. Es que son las Kaylee, tío. Son unas putas noob players. Tengo que jugar de carry, pero vas a jugar de carry. Porque soy mancos humanos. ¿Qué puedo hacer? Guau. Kaylee. Is she not twitch? A base, eh. O sea, ya. Los dos. Ader, vámonos. Pues si, hubo y sobrado. Ader, que tres es platino, eh. Igual te has una pinplay ahí. Yo solo tengo claro que es el skin de fervor. Está dado. Ya. Pero. Que lo he dicho. Pues na. Atravesando minions. Set W doble. Ese yo se anoje. Joder. La han... Nesteatranco a... Atalón o algo. O sea, joder. Joder. Ese es el tres, eh. Voy a atacar el water puncher. Vale. Entra, entra, entra. Lo tiene guard creo. Aparte que me tiene un pelín de miedo, no sé por qué. No sé por qué. Lo has hecho uno versus uno antes, a nivel tres. Ya, pero joder. Roberto, ganqué a Blizz. Que nos tiene bajo torre todo el rato. Es a bot, es a bot, Robert. Es que da todo el puto asco tirar a Kirin. Es un puto noopla. Noop qué? Noop champ. Coño, soy seis y eres cinco. No jodas. Vale, Luis. ¿Por qué? ¿Qué coño? No, lo sabía. Joder. De esa hierba siempre se encarga el carry. No tiene por qué. Sí. El trinquete este es para esa hierba. No para otro sitio. ¡Háptalo! Buenas tardes. A ver, cuidao. A ver, cuidao. Buenas, Luis. Por favor. C-C-C-C-C-L-C-O-O-O-O. Lo tienes contra el C, ¿no? Ahí. Lo voy a la quiero. Lo voy. Anivia no tiene huevo A ver, fusea, fusea, vámonos, que pierdan todos estos minis Bueno, yo por lo menos me voy Has iniciado el ataque básico, pero no lo has lanzado Ayuda, ayudita, deja de hacer el blue y ayúdame Pero tío, que te he dicho que me ayudas Y te mataran Te digo, ayúdame y te vas a por el Wukong Yo he escuchado, ayúdame Lamentable El blue se lo debería llevar Manu, tal vez si blue es mi Ah, es verdad que manu, vale, vale Pero... Manu, llegas ya Necesito un support, eh, no es por nada Ya voy, pero es que si me voy de aquí mata nada, Roberto No, se lo estoy haciendo, empiezas Eh, 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 eh La estoy bajando No, no puede ser, tío Mira, mira este, mira, por aquí debe estar Wukong Nada de vida, si tienes una ulti... Ya, tarde Estáis o no, no estáis, ¿no? Cuidado, que está guardeado O lo voy a guardear, lo voy a guardear Sí, me van a matar, me matan ¿Amén? Aquí vengo para salvar el día A ver, por un cachorro ¿Pero qué? No tío Me mata Vale Lo hace muy bien Te he dicho, no tiene huevos, no te vas a pasar por medio tío Control Pero por qué tío, no sé La Gaelin no sepa hacer nada contra Gaelin en línea tío Te pega y te va a tomar por culo, ¿sabes? No puedo hacer nada Es un nuncham, o sea, no hay más Tía, va, está formeando, vamos a ver los huevos Está con ulti, ya está Tiene guard El problema es que te saca bastante far Claro que me saca far Porque estamos bajo torreto todo el rato ¡Que me voy! Vale Necesitamos ayuda, Roberto Es que da asco Y... No hay plan I don't need a plan Pero Roberto eres beat Tira cual que te vean culti todo el rato Ah no tío, si te quedas De igual que te vean Si te quedas... Si te quedas castellando tío Claro De igual que te vean Conforme estás entrando entras, tal cual A ver... Vale, pero... Cuando iba por aquí Por aquí Y ha sido que aquí Ni de coña Roberto, necesitamos ayuda Ese, ese señor What? Está... Está discolero Una pena Ese, ese, no Lo siento Os están viendo tío Está todo guardeado Tiene huevo ya, así que... Te volvemos a pitar, bro Me sacan... Pintisí de farm, eh Osea, la tenita Vale, ya que me ha subido el gubón A ver por qué No, bueno, está en mid Ha guardeado Yo creo que va... Hasta azul, eh Ese, ese Vale, no está aquí Tiene consanguinario Obviamente A ti te quedará no pa' la hoja, no? Si, la tengo ya Pa' O vete a base y pillala No está limpia Me saca 20 de farm Ya tío Es que da mucho asco, tío No, 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 no ¿Qué te va a sacar con esta oleada? Aún nada, tengo... Que va Con nada tengo Me dan... 400 aún Buah Pues estamos un poco fuke Que adentro, eh Tienes AFK Osea, debemos aprovechar Debemos hundir a esta tía Venga, que todo dios aquí 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 Venga Hostias A ver si... Es que... Es que... Es que... Cómo me la liais, man Te la tiro activa No sé si va a salir bien Tiene flash Aguantas ahí, no? Para ver si te tiro a la torre Hombre Cuidado que te bajan ya, eh Te bajan ya todos Cuidado que te bajan ya, eh Dos, tres, no Dos, tres, dos, tres Venga, ulti Tío, es que no puedo acercar ni a pegarle a la pava Es que es increíble Yo soy mi propia backup Pero... Cuidado Panteon Me matan No Panteon está aquí, eh ¿Dónde? Aquí, en mid Ahí está Vale No estoy, eh No vayas que no estoy No estoy yendo Es que Ryze no peta una puta mierda de torrela Uh 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 Go por Panteon Go por Panteon En serio tío Me matan Dale, dale Se pierde el huevo Te matará Te matará, me matará Te matará Te matará Vamos a tirar mi por lo menos, va No tiraré con mi Ve a ver si le he quitado el huevo, vale Ahí está déjamela de victoros vamos a hacer a mi primero esa es la copia no me pago mira que diversa chaval está poniendo pin a par la guarra 125 hay que hacerse dragón tenemos que pelear todo lo que podamos ahora que no está al 3 y aprovechar eso ya está hay que tirar nuestro ator va a bajar a mi viaje no está ahí ah tenes esta de peca si pues todo en medio y ya está y luego y ya está espérate que tiene a de la otra y hard pero ven ya que no se que haces en su golem ahí está no creo pero 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 matarla dale pero yo estoy yendo yo estoy yendo la torre la torre tío un golpe ahí está que no tengo daño o sea no tengo un daño básico no tengo nada pero los 3 podemos si si al pegar 90 al ataque básico si exacto o menos realmente date prisa roberto por si acaso que está aquí el cabrón del entonces hasta que me acabe esto una me voy a hacer la trinity eh del tirón ha tirado flash ha tirado flash en el este así que guarda todo para y ya está cuando me cuesta 3.700 ahí está pero es que la clinchal es que farmea la guarra como si hubiese mañana eh flipas me piro no está ni bien si ha visto lo que ha hecho la keith si la ha hecho muy bien es que es que es muy bien ha estirado la E para el otro lado si no se va lo mato eh esta liao la ulti la tengo en 10 entra con ulti entra con ulti ahí ahí di que si di que si por poco lo salvo jaja de puta tío esto de guay a menos lo habéis dejado en la mierda y se tiene que pirar si dí que ahora le tiras tu torre es que a raiz le cuesta la vida tirar torres es que a raiz le cuesta la vida tirar torres ULTI ULTI cuidado 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 lo matamos estoy llegando eh es ese que la vi estoy llegando vedi para acá vedi para acá vedi para acá Sergio. Escúchame, a mí me ha salido que Flash ha matado a Vi y que Raze ha matado a Flash. Espera. ¡Eran tres! Ya está tres, eh, ya está tres. Cuidado. ¡Oh, doble bufo! ¿Habéis leído lo del... ¿Habéis leído lo del tribunal? Está down, ¿no? Psss, qué vergüenza da, Río, tío. ¿Cómo, cómo? ¿Habéis leído? Porque está desactivado. Es que tú puedes tolear que no te van a banear. Sí, sí, es que hacen... Dice, queremos mejorar el tribunal. Para ello, vamos a desactivarlo un tiempo. Ahí ya, ahí ya has cagao la frase, gilipollas. Queremos mejorar el tribunal. Para ello, vamos a desactivarlo. Para poder hacer cosas que queremos implementar. Ahí es un trollea que no te vamos a banear. Pues sí, es que... Buenas, Sergio. Me voy a base y me voy a contra la actividad. Vaya. Hay trampitas por todos lados. 170 de farm. Es que no sé de dónde cojones lo saca, tío. O sea, no sé qué con lo sé farmear a la paga. Cuidao, cuidao. Matamos, chate. Tiene huevo, tiene huevo. Coño. Te vas, te escapa. Ya ves que sí te escapa. ¿Dónde está? No, el cierto es buena. ¿Tiramos mío o qué? Yo voy a ver si caza a ese panteón. O sea, la Kaelin de Majus Petelfus, la Kaelin. La tienes jura el panteón, ¿eh? ¿El qué? Se la tienes juraísima el panteón, ¿eh? Tú conforme veas a la Kaelin la humillas, ¿eh? ¿Quién, yo? Tú sí, conforme la veas. Bum, 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 bum. Eh, voy a botar de... No tengo daño, tío. No. A ver. ¿Tú tienes tabla de bufa? Cierto. Joder. ¿Vosotros, si cuando os estéis pegando ponéis un guarda, no? ¿Tres quitas de ping, eh? ¿Venís o qué? No, está muy lejos, tío. No, está muy lejos. Venid, venid, venid. Venid que vendrá pa'ca. No sé. Está guardiaba ahí. Me ha quitado el guarda. ¿Ha guardeado? Aquí. Tú quédate ahí, por si acaso, ¿vale, Luis? Yo estoy botfarmeando, eh. Cuidado. Te va a enganchar. No, no. Se lo pago de ahí. Es que tengo el rato y ya. A ver si aparece por ahí Kaylin. A ver si aparece por ahí Kaylin. Pienes que haya que tener un subdown, tío. Es la única que nos está dando problemas, realmente. ¿Listarán los goles? Yo tranquilo, me voy a hacer el full armor, eh. Es que se lo está haciendo todo el rato, tío, la guarra, por eso tiene tanto farm. Hostia, anivea. Tiene huevo, tiene huevo. Por ahí quitárselo, entonces. Mira, que inline. La aliviamos, eh, del tirón. Vale, mantel está en top, eh. ¡Sácala! Buah, buena. ¡Oh, qué cura se ha echado! Fuera, se muere, se muere, buenísima. La aliviamos. La aliviamos. Hugon también está bajando, o sea, que cuidado. ¡Vamos! Pero la TP, ¿eh? Tenías que haber seguido bucheando. Da igual, vamos a borde, que Pantheon nos ha desaparecido por provecho. Mira, ya está bajando, ¿ves? Pantheon, Pantheon, protegerá de él. ¡Joder! ¡Hugon! 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 ¡Lol! ¡Hugon! ¡Hugon! ¡Muy buena esa! ¡Muy buena! ¡Hay minio, hay minio! ¡Hay minio! ¡Vino! ¡Hugon! ¡Hugon! Estamos atrás, todos atrás. Todos atrás, todos atrás. Muy bien. ¡Muy buena! No, 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 no. Si, si, si. Venga, que está ahí, corre. No, no, no. Ponte delante, ponte delante, que tú tienes salto. Ponte delante, que tú tienes salto. Uuuh. Tenías que haber hecho eso ahora, tío, Luis. Voy. 24, 30, pero muere. Acaba de salir el dragón, hay que hacérselo. Let's get crammed. Uuuh. Vea todo, que pan, tío. Yo voy a la base y me acabo la hoja de reír. A ver. Tiramos a este bajo torre, eh. Escuchadme, la esta, la que es una pedazo de FK Farmed, que flipas, en verdad. Hola. Pues eso no mejora. Hola. Tiene 212 Farms, sí, pero está ahí en bot todo el rato. O sea, no hace más tiempo. A ti solo te saca FK, pero ya lleva Juankis que ella. Sí que no importa. Claro. Buenísima, Robert. Solo me saca ella Farm, o sea que es que me da igual. ¿Eh? Igualmente. Y Manu la puede insta-deletear. Claro, Manu y yo la podemos insta-deletear, claro. Sobraos. Anivia sí que también es un problema, porque es muy pesada. El pesad en sí. Vale, a Barón, Dragón, que diga. Esperad, esperad que venga Robert. O sea, no vayamos sin Roberto. Ahora. Tres va para vosotros. Sí, sí, están, están. Ayuda, ayuda a todos, eh. Todos aquí. Todos aquí. Pero no, vale, pero estamos yendo, Luis. Aquí hay cuatro. ¿Tienes TP? Yo tengo TP, pero yo sigo en top. Sigue, sigue. Hostia. Cuidado que Pantheon puede aparecer allí con ulti, eh. Vale, Pantheon está aquí. Sí, pero espérate. ¿Qué cojones? ¿Lo había empatado? Puto toro. Puto toro, ¿qué? Go Drake. Yo no le puedo dar a Wukong. Ya, 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 tranquilo. Don't work. Me voy a fusear bot. Además, ahí te tienes que dar al que menos aguante. Porque si lo matas, es una kick que te lleva. Ah, pero como que va bien de vida. Ya está por ahí. If you hit a wall... Creo que te digo, la Kaylin ha muerto. Ya está muerto en teamfight. ¿Por qué me ha ido? ¿Por qué ha ido por mí? ¿Qué si no? Y yo... Y yo me... Y yo me hace pillada a Nibia. Desde... Me he ido por ella solo y hasta el B. Lo que creo es que la ulti de Kaylin la va para Wukong. ¿No? ¿No la has silenciado? No la has silenciado, posible. Gracias, eh. A la corazón de hielo. Toma por culo el panteón. Mira a Kaylin. Vete por detrás, que está la torre a un toque. Cuidado, Nibia gaza, eh, chicos. Miradla. ¿Quién es? Ya está. Buenísima, chicos. Buenísima. Tío, cada vez que haces el combo, tenías que hacer eso, tío. Panteón es ese, chicos. Esto es verdad. Panteón no sé dónde está. Go me, go me, go me. Vamos a hacer el Snowball, tío. Robin todo el rato. Te va por el culo. Se ha ido. No sé dónde, pero se ha ido. No sé, es casi ese. Cuidado, 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 cuidado. Taron, 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 taron. Go, 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 go. Cuidado con Panteón. Después de ir a la ulti en la cara. Yo top creo que... Ya no, Panteón está aquí en top. Buah, te he quitado media vida aún. Buenísimo. Deja que se la lleve. Es tan divertido. ... No estirado nadie. . No mire, no mire– No te preocupes, no te preocupes. Ok, go bot, go bot. Con cuidado eh. Kaling batop, Kaling batop. Y por cierto, me saca 5 de farm, ahora que se joda la guarra. Nanananananana. Nananananana. Nananananana. Bo. Vale, vale, vale. No hay más. Vale, por eso no pago. No, se va a hacer bolsillo. ¿Si? ¿Tú estas seguro de eso? Yo estoy yendo. No, ahí está. ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Luis, fuera, fuera, Luis! ¡A guardear, vaya a guardear! ¡No, no, pasa, pasa! ¡Acabas ahí subluo! ¡Vamos a por él! ¡No, no, cuidado, Sergio! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dios, tengo 5k de dinero! ¡Dejadme gastarlo! ¡Joder! ¿Quién era que lian, lian? No campes, Manu, no campes. Vete, vete. No hagamos cosas innecesarias. Guardeamos, varón. Tranquilamente. Yo cualquier guard que tengáis me puedo teleportar a él. Es que convendría... Aunque estéis haciéndose el varón y yo esté en el quinto coño, puedo ir igual. Exacto, se juega a hacer split. ¡Ey! Quedad aquí, quedad aquí, quedad aquí. Claro, no, si que lo tendrán guardeado, eh. Tenían un ping, pero... Al que daño le he hecho... Cuidado, cuidado, para atrás, para atrás, para atrás. No flipéis, no flipéis. Yo tengo que ir a base. Dejadme comprar la sanguina. Yo me voy a base. Sí, ahora me ir a base. A mí también. Vale, pues... ¡Manu! Nada, nada, nada. Estás mal calculado. ¡Pero hay tres! Tres! Te van, eh. Segura. Sí, sí, vete, vete. O el varón. O el varón. No, varón no hay ni... No hay ni... No he peleado. Voy a guardearlo, vale. Bueno, espérate, encarame nuestra cara. Vale, pero hay que asegurarse, tío, de las cosas. Te digo por eso, pero yo voy a llevar así. No, 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 no. Pero, ¿qué hay? Es que vaya a guardearlo. Es un guard de estos conchos de tres minutos. Mirad, 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 mirad. Muy bien, muy bien. Voy, 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 voy para arriba. Se están guardeando solo, no vamos a hacerlo, eh. Ok, ok. Le saco a farmear a Kaylin. Kaylin, guarra. Que te jodan. Va a estar aquí, va a estar aquí. Va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí. Y ACK, por bien. No, la Kaylin quiero seguir AFK. Sin farmear. AFK. Eh. ¿Pero qué? ¿Pero has visto eso? Sí. Eh. No, mirad aquí, mirad aquí. ¿Pero qué, Luis? ¡Luis! ¿Te piensas que me haces daño? Ya os lo digo, poned siempre Warbone donde vayáis, coño. Yo os voy a poner tres solo. ¿A mí que lo tienen? Ah, no. No, lo tenían ahora. Dragón. Vamos, no vayáis, no vayáis. Te estás puseando, Sergio. No vayáis. Cuidado, Sergio, que te va. Exacto. Ahí tienes a la Kaylin. Bueno, nosotros puseamos esto. Mira, viene el tren por aquí. Hostia. Voy a mil. Un marco. Técnico. Un marco. Hola. Esperate diez segundos a que tenga mi ultima. Ya no sé yo, si la quinta... ¡Pero! ¡Pero! Bueno, nada, voy a top. ¿Qué pasa? Hacéis presión y voy a top, ¿yo? Voy a, voy a poner blue. Vale, vamos, bot. Joder, va. Vale, en común. Estamos dispersados. Cuidado, que Sergio está en top, ¿eh? La care. Vale, hay mucho... Sí, pero tú delante. Ponte esa quinita de ahí. Vale. Esto está guardado seguro. Da igual, mientras Sergio esté top, que se pincen si quieren entrar o no. Eh, yo voy a hacer el dragón, tío. Cuidado. Es que estamos teniendo un dragón y no lo estamos haciendo porque no lo sabe de los huevos. O sea... Si ellos van a poder ser... Cuidado, cuidado, cuidado. Objetivos, tío. Está liado. No. Buah, perfecto. Este dragón me viene... Claro, tío. Es que está ahí. El no hacerlo es voluntario. O sea... Cuatro botes. Somos tres botes. Yo necesito cincuenta de oro para comprarme las últimas palabras. O sea... Ya está, ya está. Ya está, ya lo tengo. Es que en verdad, desde que le quitaron el mana, al velo de las hadas ya no es tan worse con Ryze. Hay que hacérselo, pero ya no es tan... Joder, pero es que estará demasiado OP. Es que sí, sí, lo sé. Ahora no hay nada que de resistencia mágica aquí y de mana a la vez. Ya. Pero bueno. Ya. Voy a cambiar el trinket, tío. Acaba de salir los torres. Voy a ello. Lo he visto. La Caitlyn, toma de carry... O sea, en línea es Caitlyn. Luego no hace nada. La verdad es que no sé jugar en equipo, creo yo. Nosotros sí. Ajá. Lo estamos haciendo hoy. Pa' que mentir. Let's go, señores. Ahí te damos varón. Escúchame. Guardamos varón. Vamos al varón, coño. Vamos. Roberto. Nos necesitamos a Roberto. Sí, voy fallado, voy fallado. Ya está. Ya está. Mira, go, 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 go. Vamos a empezar los dos. Tú sigue ahí, Tercio. Sigue ahí. No, no, no. O sea, a ver. Sí, sí. Que no lo hacemos, no lo hacemos. Mira, mira, mira el Ceres. Mira cómo bajan. Eh, eh, Luis, ¿dónde vas? Sí, sí, sí. Mételo a... Mételo a... Mira cómo bajan. Cabrón, ¿quieres el tanque? No te vayas. Ya está. Ahora, nosotros vamos bot y Sergio top. Ya está. TP. Y igual, play. Claro, pero si es que lo bueno que tiene en TP, que podemos tener a Sergio a FK Farmer en top. A ver, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Está en su rojo. Muy bonito wards, eh, Sergio. Ok. Con cuidado que no veo absolutamente nadie. Vale, aquí está Nibia. Pues mete a la mamona, tío. No, no, no. No me ha pegado. Pero le ha bajado la vida a los minions, cosa mala. A los minions. Cero. No me he dado. Igual, Sergio. Tú sigue. Vale, hay cuatro en bot. Vale, vale, vale. Yo sé. Nosotros los tenemos aquí distraídos. Nosotros los tenemos aquí distraídos. Tuve una espantola ese. Justo. Cuando queráis extra, eh. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, no. No dime. No. Okéa. Que tiene el red. No, no, no. Okéa ya está. Que está gastando los killstops cada vez. Pero no me ha dado, tío. Eso ha sido muy falso. Ha sido falso. Qué falso ha sido, tío. No había dado. Ha pasado tío. ¿Por qué la hitbox? ¿Puño? Pues porque estaba yo aquí, el gancho de Ceres estaba aquí, ha acabado aquí y me ha pillado. Sí, sí, ha sido así, ¿eh? ¡Atrás, atrás, 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 atrás! Mira, de hecho lo ha admitido. Ah, no, no lo ha admitido. Esto no puede tirar torre. No, 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 no puede. Es que no, literalmente no puede. Puede que han gasto todas sus putas ultis skills en mí. Sí. ¡Puf! Yo lo he visto. Pero… Luis, eso era innecesario, totalmente. No te creas. Pero el deserceo se saca los muebles. ¡Hola! Raiz, OP. Tiene una ulti, ¿eh? Alguien se sacó una ulti buena. ¡Uff! Sigue, sigue. Te las haces a todos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ah, cabrona! Bueno, bueno, bueno. Ha sido worth. Ha sido worth. Worth, chicos. Ya, ve. Te has hecho tú ahí a los cuatro. Te has hecho tú a los cinco. De nada. Yo tampoco he hecho nada, ¿eh? Tú los has teceado y Luis se les ha hecho el daño, tío. Uno que vaya a bot. Uno que vaya a bot. ¿Pero qué? Muerto. Pero… Miren las dos. O sea, ni me lo he tenido. Cogeré las dos trampas a la vez. Solo está viva aquí. Tiramos esto y… Incluso bot. Incluso bot. Las dos. Y vayamos a terminar. Estoy seguido. Veamos. Vamos a ver. ¿Tú qué coño te crees que haces aquí? Cabo la puta. ¡Oh! Ahí, vámonos. Sigue, sigue. Dale, dale. Coño. Ya está. Joda, Panteo. Es que tarda muchísimo. ¿Pero qué? Me teleporto a donde queráis, ¿eh? No, 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 no. Que va, que va. Ahí, hay que volver. No puedo. Vale, ya está. Ah, hasta el TP, cabrón. No. No, lo he cortado. Ahora me queda un par de minutillos y lo tengo de a ver. Pero. No me lo dejan, ¿no? Mierda, ya me lo he hecho. Sorry. Perfecto. Pero. Voy a base. Barón, ¿eh? Barón vas a pintar. Ya. Ya, que va. 36, hasta el 43, tío. Son 8 minutos, ¿eh? Son 8 minutos. No. Son 5 los buzos, 6 el dragón y 7 el varón. Voy a por el red. Con calma, con calma, señores. Tenemos que guardar mejor su jungla, ¿eh? Yo tengo. Yo tengo. Oraclum. Hostia puta, ¿qué digo? Voy a mi H y de repente por ahí me puse. Vamos al varón. Oraclum. ¿Qué me hago, ángel de la guarda o velo de las hadas? Ángel, y cuando te lo quiten, velo. Te he perdido rento. Sí, pero dejad de parmear, porque tenemos que meter... A ver, estoy ahí en el fan contigo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la Kaylin también está mareando, tío. Hay aquí alguien, ¿eh? La Kaylin va a empezar a dar unas hostias muy bastas, ¿eh? Con cuidado. Wow. Está Kaylin en bot, tío. Y Panteo, mira. Tiramos. La Kaylin tiene un poco más. Están aquí, Panteo y Bufo. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? A ver, ven aquí. Cuidado. ¿Dónde? Ahí. ¿Pero qué? Vale, pero si la tira... Sigue, sigue, no. Quédate aquí conmigo, Luis. Que si mueren, tiramos nosotros al final. ¡Estoy yendo! Ya está, ya está. Vete, vete. Escuchadme, escuchadme, vamos a expulsar todas las líneas, genial No, terminamos ya Pero si expulsamos Miro en un momentito, por si acaso Anivia tiene huevo Por eso, si expulsamos todas las líneas lo van a estar más pendientes Ya está, vete, dándole ¡Hijos de puta! No, hijos de puta Toma, va por culo No, no, le ha dado dos, una, juega, uno ¡Tiro para dentro! ¡Ja! ¿No? No, 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 no. El Army Subtitles responde. Hemos ganado, aparte de eso, porque la Kailin no se ha movido de bot. Punto. Tampoco me he movido de top. Ya, pero tú tenías TP. Te presentabas en cualquier lado. Ya. Tú mira la pasta que le saca a la Kailin. Le saco 6k. ¿Quién? ¿Quién qué? La PIRAA La PIRAA El LCOM para también. La PIRAA Pks y su